El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass denuncia que el régimen de Moreno empieza a entregar empresas estatales al cartel de narcotráfico controlado por la familia guayaquileña Bucaram. He manifestado con frontalidad crítica y mi opinión respecto a las decisiones que se han tomado en el Palacio de Carondelet y a consecuencia de ello, como debo confesar, lo se lo dije en la mañana, lo esperaba. Me han retirado todos los encargos del presidente de la República por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad. Desde el día de ayer me siento liberado porque he tenido que presenciar por dos meses cómo comienza a desmontarse nuestra revolución, los ideales, los principios y los valores. Mi madre me enseñó que la lealtad es una virtud y no tengo por qué avergonzarme de ella. Soy leal a los principios de la Revolución Ciudadana, de un proyecto político que es leyenda viva, que ha triunfado de manera consecutiva los últimos diez años y que con mucha tristeza, siendo parte del gobierno, habiendo siendo elegido, al igual que el presidente Moreno, por el pueblo ecuatoriano, tuve que presenciar el retorno de las viejas prácticas de la política, de la vieja partidocracia. ¿Es adecentar la política, entregar la Corporación Nacional de Electricidad a la familia Bucarán? ¿Es que acaso la familia Bucarán va a bajar las pérdidas de energía, como lo hicimos en diez años de Revolución? ¿Va a mejorar la calidad de servicio? ¿Va a atender mejor a sus ciudadanos? Con el pasar de los días, comprendieron con claridad que no iban a contar conmigo para el regreso del viejo país, para el país del tongo, del reparto, de las componendas. ¡Gracias! 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 En el momento que yo empecé a dirigir, conocí a Ludwig Margules, un director de teatro con el que tuve la fortuna de estudiar. Y esos tres años transformaron mi percepción de lo que era ser un director. Me enseñó a cuestionarme siempre y a abrazar la incertidumbre como parte del proceso. Y más allá de transmitir conocimiento, Ludwig me dio la confianza y sacó lo mejor de mí mismo. All of those explorations, they live on with you. His words have stayed with me forever. We build on the shoulders of the people that came before us, and then we have to pass on what we know to a new generation. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.